I had a dream last night when I woke up, I remember it, but just a moment ago, it's gone Pensamientos en slow-mo, tomaré pa' recordarla, ya sé que soy el colmo Estoy pesando mi oro, quiero sentirme peor, pa' no olvidar que en la vida hay más que un tono Submarino en el vaso, en automático el piloto, sobrevio muero por hacerme daño Despertaré con la resaca, sí señor, y despecho, mi fiel amigo imaginario Y conversando con mis diablos sigo cuerdo, funciono hasta que se demuestre lo contrario Sigo jugando con la alucinación, no estoy sordo, perdón, estaba absurdo pensando Que no conviene entregarte el corazón, antes eras agitario y me quisieron ver de Tauro Ahora trabajo pa'l micrófono, fuimos estéreo, hoy camino solo como en mono Soy el fantasma de un robot, por eso la indiferencia, amor, es un error de protocolo El corazón cerrado, el micro abierto, por eso hasta me sienten esos que no conozco No te molestes en prestarme atención, te hablé yo y no era yo y quien es yo, yo es otro No te molestes en prestarme atención, te hablé yo y no era yo y quien es yo, yo es otro Le traje flores a la muerte sin rencor, que me esperé sentada y si me lleva pues regreso Vivo en receso, no tengo obligación y ya sé que nada es nuestro, por eso no me enreudo Mi madre dice estás enfermo bohemio y yo dejo de no ser para ser quien soy Se va mi carne, regreso en otra No pongas flores en mi tumba, dedo de muerto destapo otra botella Que si le pones play vuelvo soy de los inmortal Se va mi carne, regreso en otra No pongas flores en mi tumba, dedo de muerto destapo otra botella Que si le pones play vuelvo soy de los inmortal Dígame usted ya posee la inmortalidad